hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal mía postres el día de hoy vamos a preparar estos chocolates que son deliciosos y son muy fácil de hacerlos así que quédense conmigo que comenzamos para estos chocolates vamos a necesitar un paquete de chocolate y yo utilizo de esta marca que la verdad es muy buena y este chocolate es con leche y es de 326 gramos el paquete aquí tengo también un cuarto de taza de arroz inflado sabor chocolate y por último vamos a necesitar unas cerezas o cherries en almíbar voy a comenzar poniendo el chocolate en un tazón y lo voy a meter al microondas por 90 segundos pero con intervalos de 30 lo voy a meter al microondas por 30 segundos lo saco revuelvo un poquito y lo meto otros 30 y así sucesivamente hasta que el chocolate se derrita por completo si tú no tienes un microondas pues este paso lo puedes hacer en la estufa a baño maría aquí ya tengo listo el chocolate ya está bien derretido y aquí les voy a mostrar estos moldes de silicón que voy a estar utilizando así que voy a poner un poquito de chocolate en cada uno de estos moldes aproximadamente a la mitad me encanta utilizar este tipo de moldes porque se desmoldan súper fácil los chocolates ya que puse un poco de chocolate ahora voy a poner dos mitades de cerezas y les recomiendo que en las cerezas no vayan a tener nada de líquido séquenlas con un pedazo de servilleta de papel y aquí rellenamos muy bien y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los moldes les recuerdo que tengo un nuevo canal de recetas de comida y se llama mi sabor latino así que te invito a que vayas a mirar el contenido y si te gusta te suscribes y si ya lo hiciste muchísimas gracias estos chocolates son súper deliciosos y además pues es muy fácil de hacerlos y como ven pues nada más necesitamos tres ingredientes ahora en el resto del chocolate vamos a poner el arroz inflado y voy a revolver muy bien y ahora voy a llenar el resto de los moldes vamos a poner primero un poquito y con la misma cuchara presionamos un poco para que de esa manera no vayan a quedar burbujas en el fondo del molde ya puse el chocolate en todos los moldes así que ahora voy a dar unos golpecitos para que el chocolate se empareje muy bien y salga el aire y ahora los voy a llevar al refrigerador por 30 minutos ya pasaron 30 minutos y pues estos chocolates ya están listos así que ahora lo que voy a hacer es desmoldarlos y voy a comenzar a desmoldar los chocolates que tienen cerezas y pues miren se desmoldan fácilmente por eso les digo que este tipo de moldes me encantan así que los voy a desmoldar y en este momento lo que voy a hacer es decorarlos un poquito aquí tengo unas grajeas de chocolate y un poquito de chocolate que me quedó así que voy a poner un poquito encima del chocolate y ahora voy a poner unas grajeas y pues yo los voy a estar decorando pero esto es totalmente opcional yo lo estoy haciendo para que se vean más lindos pero si ustedes gustan los pueden dejar así solitos y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos con estas cantidades de ingredientes que estoy utilizando me salen 18 chocolates así que pues estos chocolates los pueden hacer para su familia o los pueden hacer para regalar ahora voy a desmoldar los chocolates que tienen arroz inflado si es tu primera vez aquí en este canal y aún no te has suscrito te invito para que lo hagas y recuerda activar la campanita para que cada vez que suba vídeo te llegue la notificación y a esto los voy a estar decorando también pero nada más les voy a hacer unas rayitas con chocolate en color blanco y así es como quedan estos chocolates como ya vieron son muy fácil de hacerlos y lo mejor es que son deliciosos espero que les hayan gustado y si fue así regálenme un me gusta compartan mis vídeos y no olviden dejarme sus comentarios por hoy es todo yo me despido les mando besos bendiciones y hasta la próxima bye